¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Kha'Zix en Urf. Vamos a ver qué tal, chicos. Me ha tocado Kha'Zix y he dicho, ¡ponapo! Va, joder. ¿Qué se viene conmigo? No, que te vas a feca. Se va a ir a feca. Se va a ir a feca. Es bromi, es bromi. Ven pa' acá. Ven aquí con el guapetón. Me ha salido del alma. Es que te ha salido ahí como... Nada, tío. Warwick, ¿tienes una puta mierda, Warwick? Me hace aburrida, sí, el ulti, ya está. Joder, si ya de por sí es aburrido el personaje en... Hombre, claro, no, hombre. Yo con él estás tú que no voy a P. Cu, cu, cu. Además de que te curas un huevazo, metes una barbaridad. Dicen, ¿cómo se te ocurre un saludo? Uno de... De bachiller. Que conocí un antiguo chaval. ¿Tú no tienes esto? Te lo decía ahí. Me hizo gracia. Venga, va, vamos a ver esta mierda, yo que sé, a ver cómo va. Por encima un eco y un chero. ¡Venga, chero 100! De puta madre. Esto va a ser fan. Trata un poco en hacer la animación de la Q, putada. Buah, puto chera, tú. Dios, qué coñazo, por favor. ¿Qué es esto? Cuento amor, cuento amor. Ojo como estoy esquivando las cosas, ¿no? Venga, va, vamos. Necesito la W para robar un poquito, porque si no... Sí, la he cagado. La manío. Ahora ya está, ya está. Ya tengo W. ¡Uh! Esto es spam W. Estoy por ir full AP. Coño. Dicen que llevas 3 horas y 22 minutos. Sí. Hombre, es que esto es súper divertido. Esto... Puedes estar aquí un buen rato jugando. Me diréis que no. ¡Hostias! Bueno, eso sí, me cura una bestialidad, claro. Me doble todo el rato. Pues a curarme. Es que no se llega. Steven, júntale, júntale, júntale. Ay, Dios, qué asco de chera, tú. Dios, este es asquerosísimo. Déjame robar algo de vida. Es que me va a reventar. Vamos, corre, corre. Vamos, cheraz. Uy, cheraz. Va a aparecer detrás, tío. ¡Guau! Spamear QW. two, ¿qué asco de doble? Sí, la verdad,? Toma. Se me ha ido un poco para allá, ¿no? Ese chera se le ha ido un poco para allá, ¿no? Como a mí antes, tú. Pues estoy por maximizarme la W. Yo creo que es mejor. Es que la W es AD. Yo creo que era IVAP, la verdad. Vale, al menos no lo estamos haciendo mal. Al menos. Quería probar aquí. ¡Vamos! ¡GG! 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 Buena, buena, chócala. ¡Tócala! ¡Bien! Alguien que la choca. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¡Cripal! No lo he visto, no lo he visto, tranquila. Nadie lo ha visto, nadie del streamer lo ha visto. Ah, vaya, yo también. ¡Wii! ¡Bestial, eh! Maldita subedóles. En cuanto tenga ulti, ya puede ser interesante. Maldita subedóles. ¡Voy! ¡Uy! ¡Qué hijo de puto! Me ha exprimido justo el cabrón. ¡Ay, qué asquito! Dicen, dicen por el chat. Adiós, tecleo, te recordaremos. Opinio igual. ¡Cresendo, eres! ¡Cresendo! Ok. Ah, y a mí no hay intento esquivar ahí. ¡Guau! Pues es una mala bestia este también, eh. Con la tontería. Creí que no, pero... ¿Intento asaltar? No. No tengo yo de arriba. Sí, pero yo creo que le busteo. Vale, GG. ¡Hostia! ¡Hostia! Pikachu 11. Muchas gracias, Pikachu 11. ¡Hostias! ¿En serio? ¡Hostia, que me maximizo! ¿Qué habilidad me maximizo en Alarm? ¿Con este? ¿La W? El ala, sí, el ala. Nada más. Todo es que, claro. Contatas kill y tal. Pueden ser dobles saltos que flipas. ¡Qué asco, tío! No terminéis tan rápido. Joder, es que así nos mola, tío. Me jodís el Rempli, cabrones. ¿Por qué? Porque se acaba rápido. Bueno. Se ha picado, se ha picado porque no le he pasado a este. Ha sido una buena partida, ¿eh? No, al menos aquí el Rempli no me lo he pasado, ¿eh? Pam, 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 pam. Siete minutos una vez, ¿eh? ¡Qué rápido se hace esto! Dios, qué bestia. ¡Hala! Tiene ulti, tiene ulti. Vale. Me lanza. Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a por nida. Voy a por nida. ¡Vamos! Sí, buena. Estoy yendo a todo. Aguanta, aguanta. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. No me lo creo. Ah, le he esquivado. Nada, por la habilidad. Qué mierda. Ay, qué mierda. Le quería estunear la habilidad y digo, y si hace flash hacia adentro, pues me lo como aún así. Le doy. No, no he estado tan mal pensado. No he pensado. Si hubiera hecho flash, le ha reventado aún así. Oli... Oli... Hello. Oli... Hello. Gracias Jejeje Tendría que tener un casa aquí, ¿sabes? Que es R, R, R ¡Adiós, Huawei! Me ha sido un poco vendida, ¿no? Ah, qué putz, me habéis jodido Ah, qué putada Joder, no me habéis dejado probar bien a este LOL La jodé la torre, ¿no? Hostia puta, si estaba aquí en el Lima Me ha dado la torre desde aquí, justo Joder, qué putada Wow Hostia, está guapo que hacéis, ¿eh? En este modo, lo subestime Esperadme, que llego Es que con mi escudo, tío O sea, me lo paro aquí Mira, es que lo tengo cara Mira, mira Escudo Tres, dos, uno Escudo Ay, me ha pillado a mí Ay, qué putada La vida me ha dado demasiado rápido Hostia, me habéis jodido la, ¿eh? Ay, Dios Joder 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 No se joder